Música 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 ¡Suscríbete! 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 Ay, hasta pena me da Tú te reías de mí Y yo ilusionado Pobre tonto Me he enamorado Sin querer caminé Al lugarcito aquel Donde yo te veía Era la noche fría La luna me cobijó Y solo ella miró La pena La pena que yo tenía Era la noche fría Y la luna me miró No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!